Le pido al equipo que nos grabe para darle la bienvenida a mi compañero y amigo Vicente Serrano para preguntarle si así voltea las hamburguesas. No me he parado de reír, cabrón. Es que tú tienes experiencia de Boy Scout, por eso lo tomas tan personal eso de las hamburguesas, mi querido Toño. Pero es lamentable. Es más, resultó peor el no saber voltear la hamburguesa que llámenle al INAI para ver qué playa está contaminada. Es que así está la oposición. Ni hablar saben, ni voltear hamburguesas saben. Eso es lo preocupante. Y te saludo con mucho gusto otra vez, Vicente. Tú sí eres un experto. Vicente Serrano es un experto de la parrilla como buen sonorense. He tenido la oportunidad de estar en muchas carnesas, con muchas carnitas asadas con mi querido Vicente Serrano y él es un experto al estar ahí en el anáfre, eso sí. Yo pensé que lo decías por esto, ¿no? Por la panza. Sí, soy experto. Obviamente soy experto, mi querido Toño. Por eso y también por lo sonorense, ¿no? Que se la saben bien con la carne. Ya ves que ahí está el caso del caso muy muy sonado, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero del Sonora Grill, ¿no? Que utilizaban el nombre de tostado para poner un restaurante de carnes, ¿no? Por eso se dice que los sonorenses son... Oye, antes de que me vayan a reclamar por la falta de cortesía, por la falta de educación. Amigos, amigas, ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Ya estamos listos para hablar sin pelos en la lengua, sin censura de las noticias más importantes. Y le encargo lo de siempre, que nos ayude suscribiéndose a nuestros tres canales en YouTube. No cuesta. Y por favor, active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media. En total, somos como tres millones en la familia de Sin Censura TV en YouTube. También les recuerdo que se puede sumar a la familia en Facebook, en la página oficial de Sin Censura TV. Ahí somos como un millón entre Sin Censura TV y Sin Censura con Vicente Serrano. En donde ya somos más de seiscientos mil es en Twitter. Síganos. Tampoco cuesta, ¿eh? Arroba guión bajo Vicente Serrano, en donde anda la perra brava. Y vaya que se andan bravos, ¿eh? Andan desatados. Contra Mario Delgado, contra Adán Augusto López Hernández, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, contra nosotros, también en Instagram, los esperamos, en arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano. Así que ahí les encargo, les encargo que nos apoyen con esto que no cuesta, pero que sí cuenta. Ayúdenos a compartir con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Y por cierto, gracias por ese respaldo, porque ayer que regresamos a hacer Sin Censura nocturno de siete a diez. Pase la voz, ya estamos de regreso de siete a diez. Y Stephanie Lavalle se cambia de diez a once. Y Marcelino Gómez Brenes con las mesas de diálogo de once a doce en la reestructuración, buscando siempre servirle mejor, presentar más y mejores contenidos. Le encargo que ahí nos empiece a recomendar, a recordarle a los que ya nos conocen, que estamos ahí para informarle sin pelos en la lengua, sin censura. Y hay cosas que no cuestan, pero que sí cuentan. Y otras cosas que son necesarias, urgentes. Si usted quiere apoyarnos económicamente, le recuerdo que es muy fácil enviarnos un super chat. ¿Cómo, don David? Así, fácil. En esta transmisión en vivo y en directo, busque ese signo de pesos o de dólares. Ahí que nos señala con la flechita todos los días, don David. Ahí le da clic.